Cuba Información Pretendieron vendernos el cuento de una sola América, con Miami como epicentro. Fue en 1994 cuando Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, sentó a la mesa en la primera cumbre de las Américas a Carlos Menem, Ernesto Cedillo, Eduardo Frei, Alberto Fujimori y otra serie de ladrones y truanes adalides del neoliberalismo y del consenso de Washington. Era la época de la soledad de Cuba, bien distinta a la de ahora. Estados Unidos prometía una gran zona económica desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Era la época del canto al libre movimiento de mercancías, es decir, a la competencia entre tiburones y sardinas. Libertad de movimiento, por cierto, que no debía afectar a los seres humanos, con un enorme muro de contención en la frontera sur de Estados Unidos. En 2005, una década después, América Latina ya había cambiado y el sueño del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio Continental, se fue al carajo en la cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, gracias a Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner. Y en la recién concluida cumbre de Panamá, se acabó por destrozar el sueño del establishment estadounidense. Obama no pudo aguantar sentado en la sala, escuchando el repaso de verdades en boca de Raúl Castro, Rafael Correa, Cristina Fernández, Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, etcétera, etcétera, y abandonó la sala. La foto oficial del encuentro también dejó una imagen simbólica. El presidente del país más poderoso ya no estaba al frente ni al medio, su puesto fue al lateral en una segunda fila. Por supuesto, los medios internacionales, en un papel cada día más vergonzosamente propagandista, nos lo cuentan todo justo al revés. Gracias por ver el video.